Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GCM. En el día de hoy os quería hablar de una cosa que he notado yo al medir el agua como es el tema del KH. Sabéis que hay una influencia estacional, es decir, según tengamos más lluvia, menos lluvia, más precipitación, menos precipitación y yo hasta ahora venía utilizando agua a mitad osmosis, agua a mitad de grifo, lo cual como siempre os digo pues me daba los famosos 180 TDS que más de uno me habéis oído hablar alguna vez. Hace dos semanas se empezaron a notar cambios, pues estamos en esta acción de lluvias y realmente la lluvia no es porque hayan sido las últimas sino las de hace unos meses se empieza a notar ahora porque el agua al principio tiene un pico, lluvia, arrastra, sube las durezas y ahora ya se está estabilizando y digamos que la dureza de carbonato se ha bajado. ¿En qué he notado eso? Al medir los 180 famosos TDS el KH que yo antes tenía entre 3,5 y 4, ahora ha bajado a 2. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Pues las preparaciones que yo venía preparando mitad y mitad pues ahora como veis son tres partes de agua, una dosmosis, la dureza que luego dejaré el detalle pero 320 TDS y la dosmosis, aquí la tenemos, está en 10. Así que voy a hacer la mezcla y veréis cómo ha bajado esto, como veis la dureza ha subido a 256-257 TDS, vamos a poner 250 para redondear pero lo importante no es la dureza total que podamos tener un poquito si las sales pero tampoco sube mucho de 180 a 250 pero lo importante es mantener el KH estable porque por todo el tema del acuario plantado y la inyección de CO2. Por lo tanto para no introducir nuevos factores vamos a hacer la medición que lo veáis cómo se queda así nuevamente. El TDS sabéis que son 5 mililitros de esta mezcla, como sabéis cada gota equivale a un grado de dureza de KH, primera gota, ahora ha caído, segunda gota, azulado, tercera gota y ya se pone amarillento. Veis incluso en estas condiciones hemos pasado de un KH que teníamos de 3,5-4 a un KH de 3, por tanto es importante de vez en cuando controlar la dureza del agua. Es así siempre pues va a depender de dónde viváis, de las tecnologías de vuestras aguas y de muchos más factores pero yo os recomiendo que de vez en cuando si queréis estas mediciones porque yo he notado que en el 20 litros ahora como cambia el agua prácticamente todos los días en dos semanas ha bajado mucho el KH porque aunque voy cambiando un 10% diario pero se ha ido notando porque queda todos los días. Tanto el 240 como el 75 no han notado el cambio y gracias a que me he percatado de esto pues ahora empezaré a subir esa dureza total y esa mezcla que venía haciendo como he dicho al principio mitad y mitad pues ahora pasará a ser tres cuartos de agua de grifo y un cuarto de agua de osmosis por lo tanto en parte estará ahorrando en agua de osmosis. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo apliquéis, como siempre digo que os sirva de ayuda y aquí sabéis que lo importante es aprender cosas nuevas y contarlas y compartirlas con vosotros así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos